¡Suscríbete al canal! 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 Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Allá yo sabía que yo estaba pegado en Nueva York cuando estaba escuchando los discos en los bloques y en los carros y vainas así. Y comenzaron a contratarme para party. Pero aquí yo sentí el kick como más cuando llegué aquí la primera vez, porque aquí los fanáticos son más. ¿Tú me entiendes? No, calentón, caliente, la vaina. Eso está bacano. A mí me gusta mucho el apoyo que me dan aquí. Ok. ¿Tú crees que te falta seguir viniendo aquí y dominar más la plaza, que la gente vea lo que tú tienes? Claro, esta es mi primera entrevista, en verdad. ¿Es verdad? Sí. Gracias, bro. Claro, claro. Ok, pero la primera entrevista es porque tú te enaceito porque no se está bien acercado. No, ni en aceite que no, porque en verdad yo no quería seguir entrevistas sin tener nada que hablar. ¿Tú me entiendes? Ya entiendo. O sea, yo quería como más, hacer más cosas, ¿tú me entiendes? Para después tener una entrevista más. Excelente manejo. A la hora de componer, ¿tú compones partido o tú quieres conectar? En verdad yo comencé componiendo para mí, conecto, tú me entiendes. Eso yo, yo mantengo esa línea. Me tiene que gustar a mí. Tú me entiendes. Si me gusta a mí, yo pienso que le va a gustar a la gente porque hasta ahora me ha funcionado. ¿Hay algunas mezclas? O sea, ¿hay algunas cosas de una canción que tú tienes que tú dices, que tú la sacaste de algo? Tú dices, esto me gustaría hacer algo así aquí. En verdad te lo digo que yo he hecho de fluyendo así. Pongo una pita y yo comienzo a rapear. ¿Tú escribes o te salen de la carta? No, o sea, yo poncheo. O sea, yo pongo la pita y voy diciendo barra. O sea, tú no escribes. No, en verdad no. Y después tú ponchas, dale. Sí, no, Bulto, así, ponchando. ¡Guau! ¡Qué duro! Sí, esa es la buena. ¿Tema de Mesías? ¿Cómo fue? El tema de Mesías. El tema de Mesías, durísimo, rompiendo, gracias a Dios. Sarat a Mesías. Que me ha dado saco de amor desde el principio. No, Bulto. Ok. ¿Cuál es tu tema más exitoso ahora mismo? Ese tiene que ser. Ese tiene que ser. Sí. ¿Verdad? Que ese es el que tiene. Le colo caro, sí, con Mesías. Sí, tiene. ¿Cuántos millones tiene eso? Eh, tiene el video en YouTube, tiene, ¿cuántos millones tiene el video? Como 12, y el audio en YouTube tiene como 5 o 6. Ok. Eh, se colo caro. Ese tiene, eh, ¿qué tiempo que salió? Como 6 meses. Como 6 meses. Ok. Eh, antes de tú entrar, tú tócate puertas y no te la abrían. En verdad no, gracias a Dios. ¿Tú siempre estabas como en tu lado? Sí, yo estaba por mi lado chilling, y así me ha funcionado la vuelta, gracias a Dios. ¡Wow! En verdad, ese tema de Mesías fue Mesías, en verdad, que me tiró. Porque Mesías hizo un post como, yo tenía par de temas sonando así, como en los bloques en Nueva York, y le hizo un post con quien grabo del norte. Y mucha gente le taggearon y él me tiró. Yo le mandé ese tema que a mí yo no lo tenía ni ready para sacar ni nada. Ese era un tema casi viejo, porque yo lo había grabado hace par de meses. Y él le gustó. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú crees en Dios? Claro, pira, pira. Y nada. Pa' mí todo es Dios. ¿Le diste mucha rodilla a Dios? Claro. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque yo siempre busco entrevistas que sean como diferentes, como cosas nuevas, como... Tú sabes, mira como tú me dices que esta es tu primera entrevista. Y yo, entre las cosas que estoy haciendo, comienzo a ver comentarios de gente diciéndome... Tú publicaste que estabas aquí. Sí. Y... ¿Entrevista en ti? ¿Entrevista en ti? Sí. O sea, la misma gente. Yo pienso que el proyecto tuyo es la misma gente que lo ha ido llevando. Sí, es la misma gente que lo ha ido llevando. Gracias a Dios. Como que lo ha ido guiando. Sí, exactamente. ¿Tú te dejas llevar mucho de eso? Cuando tuve un comentario que dice, ahora grábate par de cosas en el patio, ¿tú te dejas llevar de eso? En verdad no, porque yo entiendo como que a la gente le gusta que tú lo sorprendas. Tú me entiendes, más que otras. Aunque a ellos no lo crean, pero a ellos les gustan cosas diferentes. Como si yo suelto un tema que ellos no se esperan. Vamos a suponer, yo suelto muchos temas de calle. Después comencé a soltar temas románticos. Románticos, sí. Para que vean como la variedad. Me di cuenta de la versatilidad. Exacto. Ok. Para que no se aburran. 37-30. Duro. 37-30. Fui yo que le tiré a 37. ¿Es verdad? Sí, porque 37 me da saco en otra la música. Es buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fue grabar con él y todo eso? Eso lo hicimos de una vez en el estudio de Remy y Pablo. Grabamos de una vez. Yo le había tirado. Yo dije, oye, voy para el patio. Quiero hacer una vuelta contigo. Él me frenó allá. Le hicimos. Como dos, tres días después, le hicimos un video. Ok. ¿Tiene planes de seguir grabando con muchachos, con los tigeles de aquí? ¿O ha grabado con más muchachos de aquí? Sí, yo tengo un tema con Braulio que va a salir pronto. Tengo, grabé. Vine para acá, fue en verdad a grabar un video con amenaza. Así que tenemos un tema próximo. Dios mío. Sí, que va a salir ahora. Yo creo que eso hace un palo con Dios por delante. Un reggaetón. Un amenaza. Un reggaetón. Un reggaetón con amenaza, sí. ¡Guau! ¿Cómo se da el junto? Tito Frodo. Tito Frodo nos ha ayudado a Pira. Nosotros también. Super visionario. Una estrella. Un granísimo. Una estrella, Tito Frodo. Bacanísimo. Él se contactó con el manager mío. Y así fue que hicimos el junto. Él frenó allá a Nueva York. En el 4K hicimos el disco allá. Ok. Hay una vaina. Los muchachos que andan contigo me tienen que ayudar. ¿Te ha cambiado en algo a ti la fama y el éxito? Yo pienso que no. Pero ellos te pueden decir mejor que yo. Pero navegar a veces te pone como en un punto en el que, coño, ya tú te estás como acostumbrando a que donde sea que tú llegues te den un trato especial, diferente y como que tú... Pero uno tiene que mantenerse firme con los pies sobre la tierra, ¿tú me entiendes? Porque nadie anda... Yo lo cojo esto como... No como una ché, sino como un trabajo, ¿tú me entiendes? Pero no dejo de que me llegue a la cabeza, de que el artista y vaina, porque no se trata de eso. Al final es de hacer música, ¿tú me entiendes? No te... No te... No te ha cambiado nada, ¿verdad? Ok. Pero... ¿El entorno ha cambiado? Yo ando con la misma gente. Yo lo conozco a todos y todos ellos de 10 años para allá. Sí, pero había gente que antes no te saludaba. Ah, no. Sí, eso pasa. Pero imagínate. Uno, yo he vivido la vida antes de rapear, ¿tú me entiendes? Eso pasa, uno sabe. Ok. Importantísima pregunta esta. ¿Cómo tú, a pesar de saber lo calentón que ha sido el movimiento urbano en Nueva York, ¿qué es lo que tú haces para mantenerte al margen? Como que, Tato, usted es tan fulano y tiene su situación con fulano y sin problema, pero yo no estoy en eso. Yo creo que no mezclaro personal con la música, ¿tú me entiendes? Porque vamos a suponer, si yo me junto con una gente, mayoría de las veces para hacer música, ¿tú me entiendes? Vamos a montar el estudio, yo no ando jangueando en el medio ni nada de eso, yo ando por mi lado. Ok. ¿Y si te tira uno que es de un blog, que tiene problemas con fulano, tú no te metes en eso? No, yo creo que ellos saben, porque la gente, ellos saben, tú me entiendes, ellos saben una gente que no anda en nada de eso. A mí no me pueden venir con eso, de que es fulano, que es fulano, yo ando en eso. Tú no te metes en eso. Y mira que bien, se te dio tu vuelta. Sin nada de eso, gracias a Dios. Exacto. Ahora es que menos tú vas a joder con Baird, que a veces te hay problema, cuando ya tú estás rozando. Para mí, con el talento que tú tienes, de verdad, que he visto que tú eres muy versátil, tú estás iniciándolo, con el camino que te queda es larguísimo. Así es como pienso yo. Este, queda larguísimo. De hecho, aquí hay como que a veces saturación de lo mismo. Hay un artista que ve que se pega algo y todo el mundo hace eso. El hecho de encontrar gente como tú, que se atrevan a hacer cosas diferentes, eso es maravilloso, loco, para nosotros los que escuchamos la música. De verdad que sí. Gracias. Para este 2024, ¿los planes? Te voy a soltar un EP ahora, en abril, con Dios por delante. Un EP, tengo un par de gente de aquí también, de Santo Domingo. La mayoría, en verdad, son de aquí, del país. También tengo a Mesías ahí, tengo que ir con el Crazy. Antes de ir a EP, yo grabé un video con MyTable en Miami. ¡Ay, mi madre! Eso fue cuando, en febrero, ¿verdad? Él me dijo que lo iba a soltar al final, o al final del tema, al principio de marzo. ¡Ay, mi madre! Pero en eso también, por ahí, soltera, que los soltegas, hace como una semana, está rompiendo ahora, gracias. ¿Tú le estás llegando a todos esos tigres ya? O sea, me llegan, en verdad, gracias a Dios. Es lo que yo te digo, bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios. No es que tú andas, que no está mal que se haga la diligencia. No, no, José, no, porque yo te dije que yo le tiro a 37, ¿tú me entiendes? Ya, tú, o sea. Es que yo no puedo llegar, yo le tiro. ¿Qué tú opinas de los tigres que venden que es como lamber? Eso no es lamber, porque tú estás haciendo tu diligencia, eso no, eso es trabajo. ¿Y te tiré? Claro, exacto. Yo te lamber. No, eso no. Eso es diligencia. Al final, tú me estás dando una oportunidad. Eso es, no, y no es tú a mí. Eso es diligencia para mí, yo lo veo como una diligencia. O sea, ¿tú piensas en algún momento que hayas un tiempo aquí? En verdad, la otra vez que yo vine era como por los semanas y me quedó un mes y pico. Cada vez que yo vengo me quedo más tiempo. ¿Se alarga la vaina? Sí, se alarga la vaina. ¿Y por qué? Por el trabajo. Pila el trabajo y vaina que aparece. Y a mí me gusta estar aquí, en verdad, estoy tranquilo. Te gustó mucho tú, de República Dominicana. ¿Por qué tú te criaste allá? Yo me crié allá, pero yo te dije, yo duré un par de años aquí también viviendo. Ok. Duré como cinco años viviendo aquí. Ya allá se hizo, hay una, hay una, como una industria, me explico. Fulano se pegó, Dova se pegó, Chucky, Capuchino, Coyote, toditos los muchachos, toditos nosotros. Y Emesía, Tali, etc. Tali también me ayudó, Pila, el principio. Tali, ¿verdad? El primero que me llamó. Tali ha sido el corazón. Yo como dos, tres días después yo sacé el primer disco, Tali ya me llamó. ¿El primer disco? Sí, el primer disco. Es que le llegaron de una vez, le llegaron de una vez a los flores. Gracias a Dios. Entonces, hay una industria allá, ya tú estás picando allá, ¿verdad? Sí, gracias a Dios estamos picando. Pues Silvana, imagina, cada rato. Y los paris bien, ¿entendidos? Sí, los paris, gracias a Dios, se dan duros. Sí. Ok. ¿Y aquí en República Dominicana? También, yo hice un par de fiestas aquí. Ok. Hice una en Lobera ahora, el lunes. Bien. Duro. Yo me hace el público de Lobera. Y la gente de Santiago me quiere en Pira también, gracias a Dios. Ok. Pero supongo que más adelante vas a venir organizado a una gira, algo así. Yo hice una gira en diciembre. Bueno, hice como cuántas fiestas fue que hicimos en diciembre. Siete, ocho, padre. Sí. Sí, pero yo sé que con los trabajos que vienen ahora, Menaz y My Tower. Exacto. Es bobo lo que viene este año, si Dios quiere. Sí, 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 porque Majestad o el bárbaro. Tú has llegado a un punto, o quizás, esta pregunta está un poquito profunda. No, dale, vaya. Pero tú no has pensado en que quizás va a llegar un momento en que la música tuya tú tengas que hacerla con, es como los códigos. Yo estoy hablando como de los códigos. Tú utilizas mucho código dominicano. Sí. Ok. Pero, oye, yo, para que tú sepas si yo te estudié. Pero yo vi que el talento que tú tienes cuando yo escucho como tú te fluye, te puede llevar a lejísimo. Eso es muy lejos. Tú no has pensado que en un momento va a llegar el punto en el que tú tengas que hacer una música que ya no sea tan dominicana o tan de Nueva York. Yo entiendo lo que tú dices. Sí, yo tengo disco así también. ¿Para qué? Para que con este por otro lado. Sí. Sí, yo hago todo tipo de música. Tengo un par de música limpia también. No, olvídate de que sea limpia o no. Lo que pasa es que yo veo en ti, de corazón, yo veo en ti que el talento tuyo apenas está comenzando, ok. Pero que el talento tuyo te puede llevar muy lejos a la hora que tú comiences en pensar, en hacer cosas mucho más grandes para conectar. Sí, yo entiendo lo que tú dices, sí. Claro. Que no sea solamente de que déjame, déjame, pégame con esto en Santo Domingo, en Nueva York, con los tíos dominicanos. No, sino la expansión. Uno está intentando porque tú sabes, yo hago muchos discos con gente diferente. Hice uno con BB Trix ahora mismo que ya está rompiendo en España. Mira, yo intento de ligarme con todo el mundo, tú me entiendes. Ok. Iniciar en esta carrera sin inversionista es muy difícil. Hay que gastar, hay que gastar. Es un poco, es verdad. No, fue... Se va a cuartos, no loco. Se va a cuartos, rápido, se va rápido. No hubo... Ok. Comprar unos vuelos, va a venir para acá, la va a correr con 37. Pagar el video porque uno no tiene compañía ni nada, somos nosotros la compañía. Entonces, el dinero sale de los mismos paris o de lo que está entrando de... Exacto. Hay que invertirlo para atrás, todo. Es un bobo. En vez de comprar, dice que un carrazo, que sí o qué, hay que invertir. Tiene que invertir. Ok. Pues tú has sido muy inteligente entonces en eso. Porque cualquier otro... Sí me ha ido bien, sí. No, porque es lo que yo te dije, yo... Yo había hecho un par de vainas antes de yo raspear, tú me entiendes. Yo entiendo cómo funciona el dinero y vainas. Yo sé que uno no puede andar gastando los cuartos, tú me entiendes. Entiendo, entiendo. ¿Tú conociste bien el mercado antes de tú entrar o tú lo estás conociendo ahora? En verdad yo entiendo que sí, que yo hice mi estudio. ¿Cuánto tiempo yo tenía? Como un año que ellos me decían, saca música y yo, espérate. Y nada más miraba. ¿Y por qué? Para ver como la mejor forma. Como estudiando la vaina. Ajá, como para ver la mejor forma de yo entrar al juego, en verdad. Ok. Coño, mira qué interesante. Tú duraste un tiempo entonces estudiando... El movimiento. El movimiento, estudiando la industria para después entrar en ella. Sí. Pero cuando hablamos de estudiar, ¿qué tú estás viendo lo que está haciendo todo el mundo? No necesariamente viendo, sino viendo la cosa que funciona, la cosa que no funciona. ¿Tú me entiendes? ¿Te pasaba que tú íbamos, por ejemplo, en una discoteca y te ponías a escuchar a ver cómo reaccionaba la gente con tal canción? Ok. Mira, le gusta esto, le gusta este estilo, le gusta con esta forma. Exacto, y los dominicanos están rompiendo. ¿Tú me entiendes? Que esas son vainas en que yo me fijaba, porque yo hacía música en inglés. Ok. ¿Tú me entiendes? Ok. ¿Tú volverías a hacer música en inglés? Claro, sí. Bueno, ya tú tienes la ventaja de que cuando te llegue un featuring... Exacto, ahora me va a llegar featuring más bacano. Claro. ¿Con artistas anglosajones? Hombre, exacto. Te puede, te puede. Tengo uno con J.I., no sé si tú lo has escuchado. J.I., es un chamaquito de allá, él es boricua. Ah. Duro, sí. Ok. ¿Tú no has ido a Puerto Rico todavía? No, no hay. O sea, yo he ido a Puerto Rico antes, pero no... Pero no en esta etapa. No, todavía. Ok. ¿Qué participación tan importante tienen las mujeres? Las mujeres como público en un artista. Yo creo que las mujeres son el público, tú me entiendes. Claro, porque yo lo digo a cada rato, mira, los tigres te pueden escuchar todo día. Yo tengo gente, vamos a suponer a Lolo Dirk de allá, que él es un americano. Ajá. Pero yo nunca he ido a un concierto de él, nunca he comprado un tichel, tú me entiendes. Los tigres no hacen eso. Los tigres te escuchan en el carro y vaina, pero ellos no andan en eso, dije. Que yo voy a ser súper fanático de este tigre, tú me entiendes. Es que es verdad. Las mujeres. Fue, fulano el mejor, es verdad, está todo, pero ya. Exacto y ya. No, de verdad, es así. Las mujeres son las reales, fanáticos de verdad. Las mujeres te consumen de verdad, de verdad. En los conciertos tuyos siempre... Siempre adelante son mujeres que están en verdad, pero los tigres en verdad me escuchan pilas, me dan amor también y llevan a las mujeres para la discoteca. Ok. ¿Cómo se reparta? ¿Qué equipo de trabajo? ¿Cuántas personas son tu equipo de trabajo? Somos como cuántos, hombre? Somos siete. Como diez. Como diez. ¿Cómo se reparten las mujeres a ustedes cuando ustedes salen a los pares? Como... Como, bueno, lo andamos repartiendo a los hombres, no anda chile. No anda en eso. Ok. ¿Tú quemaste esa etapa? Claro. ¿O te falta quemar? No, ya yo la quemé. ¿Qué edad tú tienes? Veinticinco cumpleaños. ¿Qué quemaste de qué? No, yo la quemé, yo la tomé. Tú estás prendido en candela, mi hermano, con veinticinco años, pegado, con cuartos. Tú estás loco, mi hermano. Y cuando salga esa canción de My Tower, o el casado, el casado. Yo tengo una contrincante por ahí. Ah, ¿tienes tu relación? Sí. ¿De mucho tiempo? Como, en verdad, no, un par de meses. ¿Antes de despegarte? Yo la conocía antes, sí. Ah, pues está fría esa. Sí, está fría. ¿Vive ella ella? Sí. ¿Y cuando tú estás aquí no tienes que llamarla por FaceTime y decirle, mira, estamos aquí, estamos grabando? Hay que llamarla, pues imagínate. Es un bobo después si no la llamo. Al final el hombre, el hombre para poder estar estable tiene que ser gobernado. O no gobernado, pero... No, yo no soy gobernado, en verdad. No, pero anda por abajito y explica. Sí, yo creo que me enfoco más, sí, tú me entiendes. Como que me quedo más enfocado en la vuelta. Sí, porque si estás mujereando, gastando por mujer y baila. Exactamente, no puedo estar en eso. Ok. ¿Qué papel juega ella? ¿En un sentido de financiamiento? No, ella está chílica. La vida financiera, guárdame esto. Compañera. Baina financiera, o sea, no, yo le brego. Se busca tú, no, no, no. Se busca tú unos cuartos y necesitas... Mi amor, cuéntame eso ahí para ver. O guárdamelo, lo que sea. Quizás guárdamelo no, pero cuéntamelo ahí. Guárdamelo tú sabes, después de que lo guardes. Necesitas tú entrar para allá y no hay nada. Mira, ¿qué tan importante para un hombrecitoso tener una buena mujer al lado? Yo creo que lo que tú estás diciendo a la vuelta es como que me he enfocado cuando tú tienes una mujer, porque no estás buscando mujeres todos los días. De que todo lo pare, de que recogiendo y vayas. De que lo pare, yo me voy para mi casa. No cojo chile. ¿Es vera siempre para tu casa? Sí, yo me voy de una vez. No sale con el pico caliente. Las mañas de NTG para subir a tarima. ¿Cuáles cosas tú exiges si pides para una tarima? O un 1942. Hay que pedir un 1942. Espérate. ¿Qué es? El palo. ¿El qué? En 1942. Los palos le dicen... ¡Oh, ya! ¿La que es grande o qué? Sí. Ok. Claro, con eso que uno la presta. ¿Eso es como un tequila, algo así? Ajá, un tequila. Ok, pero es bueno, es suave. Sí, a mí me gusta. Ok. ¿Tú pides una resaca tampoco? Ah, importante. ¿Qué más importante? ¿Qué más parte de eso? En verdad, con eso yo lo hago. ¿Y ya? Antes de subir a tarima. Sí. Yo lo hago con eso. Que necesita tarima. En Estados Unidos se usa mucho que venden muebles en la tarima. ¿A ti no te importa eso? No, yo lo paro mejor todavía. Ok. A ruling. Claro. ¿Te gusta sentir el calor de la gente? Sí, a mí me gusta ir así. ¿Te ha pasado que tú has ido a un party donde el ánimo del público está como que la gente como que... En verdad me ha pasado antes, sí, me había pasado. Pero yo aprendí que tú tienes que darlo todo como quieras. ¿Tú me entiendes? ¿Tú tienes una gente ahí o tienes 10.000 gente ahí? Ah, ¿tú has tenido party como con poca mesa? Cuando estaba comenzando, porque yo hice party antes de coro caro y de todo. Con un mes de yo sacadico ya yo estaba haciendo party. Ok. Pero también hay party que se han llenado. Y tú, obviamente, uno va a buscar energía de la gente. Y la gente está como que, ok, yo entiendo y yo pagué por vete, pero... En verdad, gracias a Dios, no me ha pasado porque yo no toco tanto así. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no quiero como que mames. ¿Me entiendes? ¿Tú lo estás manejando eso? Sí, sí. ¿Cada qué tiempo tú tocas party entonces? En verdad nosotros, más o menos cuando nos llamen, pero tenemos un precio, tú me entiendes, que no me dedique para que me llamen todos los días. Entiendo, entiendo. O sea, tú... También me puedes llamar todos los días, tú me entiendes, yo voy. Pero no quieren llamar, tú me entiendes. Es un precio para no... Exacto, para no saturarme mucho, tú me entiendes. Ok, ok. ¿Entre tus metas hay premios? Los premios llegan, yo no estoy enfocado en los premios, en verdad, pero los premios llegan, si no trabaja bien, digo yo, no sé. Tú, ya que tú eres un creador, tú como compositor, ¿te atreverías a componer para otro artista? Sí, claro, porque yo hago saco de disco, yo me quería meter en esa vuelta. Por eso te lo pregunto, porque al tú ser tan versátil, puede que tú puedas escribir algo para otro. Ok. No son ñoños los compositores con sus letras. O sea, tú dices como yo, pero yo no lo... Para mí es un ching diferente, porque como yo te dije, yo creo que me monto en los vías así, como no improvisando, pero mochándome. Está bien, pero llegó Mike Tower, el día que tú estabas grabando con él, y escuchó, va por él, bueno, claro, le escuchó y dijo, me gusta esa canción, dámela. Vamos a firmar la vaina y que sea mía. Si hace un negocio heavy se puede hacer. Si hace un negocio heavy, tú fluyes. Claro. Pero tú aceptarías composiciones. O sea, que me compongan a mí, yo lo hago también. ¿Eso no le quita de qué mérito, de que al rapero? Depende del tipo de canción, porque vamos a poner un track así para la calle, quizá no da nota si una gente me lo escribe. Tú me entiendes, porque la gente quiere escuchar tu vivencia y vaina que tú has visto, pero un disco comercial se puede, ¿por qué no? Del uno al diez, ¿qué tanta mentira hablan los traperos y los raperos en las canciones? Yo no sé. El artículo urbano. Del uno al diez, no sé, porque yo no sé lo que hace. En el caso tuyo, tú has tenido que escribir cosas que no son tuyas. Bueno, yo te dije, yo no escribo, en verdad. ¿Tú has tenido que hacer cosas? Cuando yo digo algo, no necesariamente fui yo, tú me entiendes, o sea, una vaina que yo hice, pero vaina que uno ha visto, tú me entiendes, en el medio. ¿Y tú sabes que se va a conectar? No, no es así, invento de la nada, no intento decirlo. ¿La musa llega en el estudio o a veces tú estás en la calle y te llega una musa de algo? A mí la musa me llega en el estudio, en verdad. Sí, es la música que te da la musa. Sí, me da como la musa. O sea, la vaina y el palabreo me viene de estar en la calle, tú me entiendes, o sea, del día a día. Ok, cuando tú tengas el estudio, que tú estás haciendo la música, ¿cuál es la posición de los muchachos tuyos? Hay que salir del estudio, dejenlo solo, ese loco, búsquenle comida, búsquenle bebida. Yo suyo, en verdad. ¿Tú no le para nada? Que enrolen. Que enrolen tú el mundo. ¿Y ya? Sí, ya. ¿Y fue con todo? Exacto, tiene que haber un broma pendiente obligado para yo grabar. ¿Para la musa? Sí. Es mi madre. No, te estoy diciendo la verdad. Está bien, te lo agradezco, te lo agradezco, te lo agradezco. Y ya, eso es lo único que se pide. Ya, ya, con eso se hace. Ok. ¿Qué canción de las que se han pegado tuya, tú la hiciste, tú dices, tú dices, va a ser un éxito? 24, Salida, Coro Caro no pensaba en verdad. ¡No! No, no pensaba. Luego, cuando yo escuché esa, yo dije. O sea, yo sabía que iba a ser bien, pero no pensaba que se iba a hacer. No, no, cuando yo la escuché yo. Sí, pero fue en TikTok, en verdad, que se pegó feo. Eso yo te iba a decir que TikTok ha jugado un papel muy importante en tu carrera. Pero muy. Me apoyan pila en TikTok. Ok. ¿Cómo se dio lo de TikTok? Eso tú, tú... Lo de al principio se dio orgánico. Todo lo de Coro Caro y todo eso, en verdad, todo eso se dio orgánico. La gente le dio por el video y comenzaron a hacer los videos. Después yo tengo un agente parte de mi equipo. Él se llama Nufel. Ajá. Que ahora él se encarga de eso, de TikTok. Ok, ok. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta más de la industria de la República Dominicana? ¿Cómo así? República Dominicana. Tú llegas hasta aquí, tú vienes de una industria que es diferente. Que es el comportamiento de los muchachos, la forma de trabajar allá. Lo que más me gusta aquí, tú dices. Sí, exacto. Aquí trabajan, aquí le dan duro. Aquí se trabaja duro. Aquí se trabaja duro. Aquí tú ves los muchachos metidos en el estudio. Siempre están en algo. Los productores siempre andan duros en el estudio. Siempre andan trabajando. Siempre andan los videos, sí. Allá están como un chisma vago. ¿Tú crees entonces que eso es lo que le ha pasado al movimiento de Estados Unidos? Que los tígeres están como más cómodos. En mi opinión es eso, sí. Que aquí en verdad quieren darle la vuelta duro. Loco, aquí no descansa nadie. Sí, aquí no descansan. Aquí le quieren dar de verdad. Aquí se quieren pegar a la mala. Y eso es bueno porque eso motiva a uno. ¿Tú me entiendes? Claro, si tú ves los otros fajaos, tú te quieres dar. A veces está con menos recursos que gente de allá. Tú me entiendes y le dan duro. Claro, porque yo me imagino que tú has ido a estudio aquí, que a diferencia de los estudios que tú ves allá, son totalmente diferentes. Y como quieras, hay vibra. Hay vibra, hay vibra. Hay vibra. ¿Con quién te gustaría grabar de los muchachos de aquí? Que tú no has grabado. No he grabado con Rochi todavía. Me gustaría grabar con él. ¿Con Luá? Sí, con Luá, durísimo. ¿Pero en qué te gustaría montarte con él? En los dos, un Dembo y un Trata. ¿Martín Lora? Yo grabé con él, le soltó un tema conmigo hace par de semanas, ¿verdad? Sí, duro. Este voy a seguir mencionando nombres. ¿Quién más que hace trap así que pueda? ¿Chado? ¿Chado Bloss? Sí, me han dicho mucha gente. Hay que hacer una huelda. ¿Te han mencionado mucha gente con él? Sí, o sea, me han mencionado pila de gente. Tiene que hacer una huelda con Chado. Me lo han mencionado. Ok, ¿quién más te gustaría? Déjame ver. ¿Chelo? ¿Con Chelo? Chelo está frío. ¿Entonces tú no tienes enemigo? No, yo no estoy par de. ¿Tú eres el doctor natra de la música urbana? Que tú estás bien con todo el mundo. Porque en verdad, si yo no tengo un problema con nadie, no voy a decidir que tengo un problema. Hay que buscarse problemas. No, ¿y pa' qué? ¿Pa' qué? Si yo me estoy buscando mi cuarto sin pelear con nadie. Claro. ¿Cuál es la necesidad? Yo no me en eso. Y tú vas y tratas a todo el mundo ready. Claro. Normal. Tratas a todo el mundo igual. Y tengo, loco, mira, de verdad, loco, muy buena referencia de ti. Capuchino me habló súper bien de ti. Mesías me habló súper bien de ti. Son míos los dos. ¿Quién más que yo hablé con él? No recuerdo en Estados Unidos que me habló súper bien de ti. Y me dijeron, no, el chamaquito es bacano y no se está viviendo la película. Eso me dijeron. No se está viviendo la película. El carajito está bacalísimo. Coño, qué bueno. ¿Cuándo tú vuelves por aquí entonces? ¿Tú te vas pronto? Yo creo que tengo que venir al final de este mes. O al principio de abril. Porque la vaina de Semana Santa. Creo que va a haber un par de fiestas. Ya te toca un Semana Santa. Yo creo que sí. Ya tú estás por ahí. Coño, bien, coño, bien. Bueno, yo lo que espero es que lo más pronto posible salga la de Amenazzi. La de Maidau. La de Maidau. Sin nombre. Grabé el video ayer con un chamaquito que se llama Sin Nombre. Que él es de Santiago. Que él hace música como acústica con una guitarra. Uy. Eso también creo que va a ser un par. Qué duro, ojalá. Ojalá. El chamaquito no es tan popular. No, no es tan popular. No está ni que pegado. No, él tiene como 12.000 seguidos. Ok, ok, ok. ¿Por qué grabaste con él? Porque me dio nota el disco. Me gusta esa vaina. A mí si una vaina me da nota, yo me monto de una. Ok. A mí hasta me pelean por eso la compañía. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué tú no le paras eso? No, si me dio nota, yo me monto. Y cuando viene a ver, después funciona. La mayoría de veces me ha funcionado. Mírala. Yo tengo una que está pegada ahora mismo. Se llama Mami Tú Te Pasa, con Derri. Que él en verdad, o sea, lo conocía a un par de gente. Tú me entiendes. Pero yo creo que es el disco que es más vaina. Le da así. Mucha gente me ha dicho, yo no sabía quién era ese muchacho. Tú me entiendes. Pero me dio nota. Te dio nota fuerte el chamaco. Ok. La canción con Amenaz. ¿Cómo tú la ves? Según tu gusto. Yo pienso que es un palo. Está dura, está dura. Un reggaetón, una vuelta dura. Y Amenaz y es duro. Amenaz y es duro. Amenaz y se burla. Para mí Amenaz y es uno de los altitos más duros de aquí. ¿Cómo es una sesión de ustedes creando una canción? En verdad. Le tiran la pista igual y le dan y ya. En verdad, todo el mundo es diferente. Tú me entiendes. Pero eso a mí me sale de ahí a ahí. Gracias. Ok. Pero, pero, por ejemplo. Ya me estaba en el baile. Yo quiero el Mesías, Capuchino, fulano. Tú llegas al estudio y tú primero mire a ver cómo es que fluye fulano. Para ver cómo que vamos a fluir. Depende. Tú sabes, tú con todo el mundo es diferente. Con Tali es como así. Yo y Tali no entramos. Yo me entro. Boom. Él sale. Espérate. Espérate que te voy a romper ahora. Es como más. Tú me entiendes. Todo el mundo funciona diferente. Yo y Mesías no me metí a opinar en el estudio. Es como más. Como más. O como más coloración. Tú me vas a pensar. Exacto. Todo el mundo es diferente porque todo el mundo graba de diferentes formas. Entonces tú lo que haces es que te adapta. Exacto. Yo me adapto. Vamos a fluir. Exacto. ¿Cómo que tú te sientes mejor así? Dale. Como tú te sientas mejor, yo me adapto a ti. Dale, yo fluyo. O yo sé que yo voy a fluir como quiera. No, entiendo perfectamente. Entiendo. Tigi, gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Mira. República Dominicana tiene ahora mismo. Y yo creo que desde cuando el nene, desde cuando inició el nene, nosotros no teníamos muchachos que pudiéramos decir que fuera. Tan versátil, que prometiera tanto, que pudiera dar diferentes tipos de música, que conectara de manera natural con la gente y orgánica. Y está sucediendo contigo. De verdad, un honor para mí. Ojalá que sigas creciendo. Yo sé que muchos artistas te la van a seguir dando. Ya tú eres súper reconocido y apreciado por la industria. No, y ojalá verte seguiendo echando para adelante, bro. Me hace falta verte en vivo, a ver qué tal los pares tuyos, si son duros. Tienes que tirarte para uno. ¿Es duro el loco en vivo? Sí, vamos a ver, vamos a ver los pares. Tú me dices que tú vienes, si Dios quiere. Pa' Semana Santa. Pa' Semana Santa, porque cuando viene a ver, vamos a juntar, porque yo tengo un par de pares. Cuando viene a ver, nos vemos por ahí. Dale. Puente y gracias, mi hermano. Gracias por tenerme, el nuevo fucking Norte. Dale. Bendiciones. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba que Empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas. Pues mentira. También tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life. Escúchame a mí. Yo, yo, apuesto lo que usted quiera, que esta es la mejor pizza que usted va a probar. Pero no solamente pizza. Aquí hay sándwich. Aquí hay servicio de pechurina. Aquí hay batida. Aquí hay patacón. Aquí hay todo lo que se echa en la boca hasta aquí, hermano. Empanadas RD. El mejor sabor. Con el mejor precio. Y ahora con una diversidad increíble. Sabroso.